Grupo Oro presentan el auditorio que el día de ayer en la sesión del Congreso, el Ejecutivo del Estado cumple con su función o su la facultad que tiene constitucional su obligación de entregarle al Poder Legislativo el paquete fiscal para el 2009. Empieza con esto la discusión de cómo va a ser el ejercicio del gasto para el 2009, de cómo se está proyectando los ingresos para el Estado y para los diferentes poderes del Estado, porque también en esto está el presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto del Poder Legislativo, el presupuesto de organismos como el Instituto Estatal Electoral y algunas otras entidades que también estaremos nosotros revisando y bueno, pues el tema es que estaremos trabajando intensamente para garantizarle a los poblanos la mayor cantidad de recursos que le beneficien. Y ese es el tema y lo que yo te quiero proponer es que como esto apenas empieza el día de ayer con la entrega del documento y la semana que viene tendremos las primeras sesiones en comisión. Y van a haber varias semanas de trabajo. Va a haber varias semanas de trabajo que pudiéramos una vez a la semana y de aquí al 15 de diciembre poder estar compartiendo con tu auditorio cómo va este trabajo y ojalá logremos un consenso como el que se ha logrado a nivel federal. Por mi parte no tengo problema. Diputados, ¿están de acuerdo? Adelante, Iván. Yo creo que es lo más sano, sobre todo como comenta el diputado. Ayer recibimos este presupuesto. Tenemos que meternos al análisis, a profundidad. Yo creo que es un presupuesto que será austero. Ya lo han señalado las autoridades de la Secretaría de Finanzas. En relación a los ingresos que se tienen programados para el próximo año con respecto a este año. Bueno, si bien fueron presupuestados para 2008 39 mil millones de pesos, finalmente se estará cerrando con un poco más de 46 mil millones. Dada las circunstancias económicas, sobre todo del primer semestre del año que fueron muy favorables, donde hubo todavía, sobre todo recursos excedentes del petróleo que fueron destinados a los estados, para este año se tendrá un presupuesto de 43 mil 300 millones de pesos. Es decir, 2 mil 900 millones de pesos menos que al cierre de este año. Y sobre todo porque, bueno, pues se sabe que el próximo año será un año muy difícil en el contexto de la economía mundial y que esos 43 mil 300 millones de pesos es el resultado de tener menos dinero, por ejemplo, en participaciones, con 573 millones de pesos menos en las participaciones. Se estará teniendo que restringir algunos gastos, algunas cuestiones de inversión que habrá que ser muy puntuales como diputados. ¿Qué es lo que se va a reducir para no afectar el desarrollo del estado? Y bueno, pues para saber dónde se van a apretar el cinturón. ¿Dónde nos abremos? Añadiría yo. Sí, porque digo, se van, entiéndase el gobierno del estado, porque por lo menos el poder legislativo ya estamos haciendo lo propio, dado que el incremento que se tiene para nuestro presupuesto es del 1.6%. Entonces creo que es un tema ni siquiera inflacionario y en donde todos tendremos que hacer nuestra charla. Ahora, este paquete de 43 mil 316.355 millones de pesos que se está enviando por parte del Ejecutivo con una propuesta, ¿lo sienten ustedes responsables, diputado? Yo considero que sí. Yo creo que el problema no es el tema de la responsabilidad del ingreso. Además, no va a haber ningún incremento en los impuestos, ya lo he señalado por la Secretaría de Finanzas. Y bueno, el tema no sería eso, sino la aplicación de ese recurso. El lograr la transparencia de la aplicación con reglas muy claras, donde la gente realmente vea que el beneficio es por el hecho de estar en una situación económicamente difícil y no únicamente en un trabajo discrecional, que sería muy importante que se manejara en ese sentido. Creo que le debemos mucho a la ciudadanía, básicamente en Puebla. Creo que tenemos que trabajar proactivamente, con mucha responsabilidad, con muchos deseos de lograr ese consenso, para que podamos abonarle realmente al Poder Ejecutivo algo desde el Poder Legislativo. Ahora, hablábamos hace un instante fuera del aire, y ahora lo hacemos dentro del aire, que es importante, me parece el hecho de que en el 2007 para 2008 el presupuesto era prácticamente muy parecido al que tenemos hoy día. No habría mayores variaciones, salvo por los excedentes petroleros que llegaron y que nos dispararon dos o tres mil millones de pesos más que se ejecutaron en este 2008. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, efectivamente, como había comentado, se había presupuestado alrededor de 39 mil millones de pesos en el ejercicio anterior, y ahora se están proyectando 43 mil. De hecho, habría un incremento. Lo que no consideramos que vamos a tener son los excedentes petroleros que tuvimos en el año anterior. Y hacen bien en el Ejecutivo, y hacen bien en el Legislativo en pensarlo, porque, bueno, pues tenemos la mezcla mexicana en 39 con 79 esta mañana, y está proyectado por Hacienda para 70 dólares. Se antoja muy complejo para el año que entra que esto alcance los 70 dólares, como se tiene considerado. Diputada, ¿qué viene? Vamos para el auditorio. ¿Qué viene? ¿Cómo comienzan estas discusiones? ¿Se empiezan a revisar capítulo por capítulo? ¿Como cuáles, por ejemplo? Definitivamente empezamos a analizar cada... Todos los rubros son mucho muy importantes. Y efectivamente analizamos capítulo por capítulo, checando realmente que... Para nosotros lo más importante es abatir la pobreza. En el gobierno del licenciado Mario Marín Torres es algo muy importante la salud, la educación y sobre todo la seguridad. No por lo que se viene escuchando a nivel nacional, sino porque él ha apostado a la seguridad a Puebla y realmente hemos tenido muy buenos logros. Y bueno, yo cambiando también a este tema, yo quisiera hacerles ver que tenemos un resaco demasiado importante en todo el Estado en lo que es la recaudación del impuesto predial. Ahí tenemos una bolsa mucho muy importante que está muy descuidada por todos los 217 municipios. Tenemos gavetas llenas de recibos de predial donde los presidentes municipales no han querido cobrar este impuesto predial que nos va a beneficiar a nivel estatal para poder recibir más recaudación. Yo creo que ahorita hay que buscar esas bolsas que han estado cerradas y que tenemos que concientizar a la ciudadanía que cada, que las personas que paguen, cada junta auxiliar que pague su impuesto predial, devolvérselos en obras, en beneficios, hacerles ver que el dinero que ellos van a ir a pagar, motivándolos, incentivándolos, para que de verdad esas gavetas sean vaciadas. Muchas veces el gobierno del Estado está apoyando casi finanzas, solamente 13 municipios son los únicos que tienen esa capacidad de ellos mismos poder hacer sus boletas, cobrar su predial y todos los demás municipios hay un rezago tremendo. Entonces, ahí tenemos más de 5 mil millones de pesos parados y se imaginan porque a mayor recaudación de agua potable y a mayor recaudación de impuesto predial, creo que ahorita a nosotros nos corresponde incentivar a los presidentes municipales, darles del conocimiento que tienen que cobrar este impuesto predial para poder lograr que Puebla salga adelante. Se antoja complicado, sobre todo por los antecedentes históricos que existen y sobre todo también por lo que vamos, implica el hecho de que la gente, por un lado, bueno, pues, enfrentará una crisis y eso es innegable y por otro lado no está acostumbrada a pagar el impuesto predial, que eso no justifica el hecho de lo que estamos platicando. Lo ideal sería que se cobrara el impuesto predial y que nosotros subiéramos mejores recaudaciones para no depender estrictamente de los presupuestos federales. Esto fue una producción de Grupo Oro.